El señor Capo nace seis años atrás, un chamaco soñador que quería hacer música, obviamente se impulsó por el género urbano, un género que pues me sentía muy cómodo y empezamos a trabajarlo de una manera, bueno al principio era como un hobby por decirlo así, pero ya vimos que poco a poco todo fue creciendo y podíamos trabajarlo de una manera muy profesional, la carrera la podíamos sacar adelante así que nos atrevimos a amarrarnos las botas y trabajar de una manera muy fuerte. Escapémonos nace en Dougal Music, es una productora de Palmira, de allá de Cali, son productores, son dos productores Falcon y Pepe, son bueno de la ciudad de Palmira, hicimos como tres versiones de la canción, pero tratamos de ver la que sea como más comercial, la que nos gustara y aparte de eso empezamos a que la gente escuchara, no que tal te parece esta, no pues me parece bien, no y esta, hasta que la final fue la que más cautivó, la que más nos gustó, porque era un sonido muy refrescante, es para todos los gustos, se puede bailar, se puede escuchar, si tú quieres escuchar un buen reggaetón puedes buscarlo, entonces es muy grato eso, es demasiado grato y esta propuesta nos ha llevado a muchos lugares y nos ha dado con mucha gente que le gusta el género y siempre las opiniones han sido positivas, entonces eso es lo que más nos gusta. Eso fue lo más divertido, porque duramos dos días, fue a las afueras de Cali en una hacienda, todo fue como espontáneo, pero hubo muchas cositas, muchos inconvenientes, pero al final todos esos inconvenientes se vuelven como alegría, como ok, riámonos de la experiencia, fue muy bacano, de verdad me gustó, me gustó el trabajo que se hizo, aparte de que en el ámbito laboral, estuvo un buen ambiente, se llevó a un buen producto también, entonces fue algo muy chévere, una experiencia muy bacana y se llegó a lo que queríamos. Vienen muchas bendiciones, vienen muchas bendiciones, seguimos la gira promocional de Escapémonos, a mitad de año nos vamos a ir para Europa, entonces estamos muy agradecidos, porque en ningún momento teníamos planillado, bueno a mitad de año nos vamos para Europa, sino que todo se fue dando, se fue dando con calma, entonces es como agradecerle a Dios por tantas bendiciones y a las personas que nos apoyan todo el tiempo. Bueno, para que todos empiecen a seguirme, stalkearme, buscarme, arroba Sr. Capo Twitter, Instagram, recuerden que es arroba Sr. Capo, K-A-P-O, capo con K. Estamos en el fanpage de Facebook como SK Sr. Capo, para que pues empiecen a como a buscarnos, me gusta mucho compartir con las personas, que me manden sus mensajes, para estar como al tanto de donde nos ven, toda la vaina. También en YouTube pueden buscar Escapémonos de Sr. Capo o Sr. Capo TV, ahí está toda la información que tenemos para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!